Por todos es bien conocida la relación que han tenido los británicos con la apropiación de lo ajeno. Es asombrosa la naturalidad con la que se han ido apropiando impunemente ya no tan sólo de territorios, recursos o piezas arqueológicas, sino también de inventos, hechos, hazañas, descubrimientos, etcétera, que no les pertenecían. Y es que durante siglos el imperialismo anglosajón ha desfigurado convenientemente los hechos y logros del imperio español, con el objetivo de ensalzar los suyos propios o directamente para apropiarse de ellos. Sí, los mismos que haciendo alarde de su herencia y prácticas protestantes han eliminado cualquier vestigio de moral y amor por el prójimo, dejando tras de sí tierra quemada y futuros endeudados, aquellos que nos han criticado y vilipendiado sin pudor alguno durante nuestra época de mayor esplendor, lanzando feroces ataques contra una nación que, con sus luces y sus sombras, nunca dejó de integrar, de construir y de evolucionar, y cuyo legado permanece hoy bien visible y reconocible. Caminar hacia la verdad implica un gran desafío, ya que es un acto que oscila entre la duda y lo desconocido, entre el desgarro y el consuelo. Si bien la verdad puede dejar una enorme huella, la mentira puede dejar todavía una mayor. Es por ello que en este vídeo vamos a abordar un tema que por sí solo se ahoga en un mar de injusticias, este tema no es otro que la usurpación de identidad. Tanto en el mundo literario como en el panteón de los héroes, nuestros adversarios se han empachado de criticar nuestros métodos durante los más de 300 años de nuestra presencia en América, Europa, Asia y Oceanía, pese a que los suyos hayan sido infinitamente peores. Me gustaría dejar claro que esto no va a ser muy español o muy hispano, sino de defender nuestra historia y nuestros logros, de dar a sus protagonistas el lugar que se merecen, los cuales en la mayoría de los casos han sido completamente olvidados. Número 1. Los vaqueros. Cuando nos hablan del salvaje oeste americano, no nos cuentan que la corona española abrió cientos de sendas comerciales gracias a sus presidios, que con sus misiones se crearon escuelas para los indígenas que estaban bautizados y que en su mayoría hablaban español. Tampoco nos cuentan cómo la figura del cowboy, icono por excelencia estadounidense, tiene su precursor en los vaqueros españoles, que ya desde el siglo XVI criaban ganado en el área del actual Texas. Número 2. Pedro Serrano. Tampoco nos cuentan cómo adaptaron la odisea de aquel hombre de película que fue Pedro Serrano, un ingenioso capitán que tras naufragar debido a un temporal arribó a una perdida isla caribeña hacia el año de 1526 y que, por arte de magia, se reencarnó un siglo después en una autobiografía en el personaje de Robinson Crusoe. Finalmente, tras ocho largos años, Pedro Serrano pudo ser rescatado, tras lo cual regresó a España donde comenzó una nueva vida que le dio fama y dinero, convirtiéndose en un personaje famoso, no solo en la corte española, sino también en el resto de Europa. El inca Garcilaso de la Vega narra el relato sobre las peripecias de Pedro Serrano en su libro de 1609, Comentarios reales de los incas. El escritor inglés Daniel Defoe, nacido en 1661 y autor de las aventuras de Robinson Crusoe, visitó España en diversas ocasiones por motivo de negocios, lo que le dio la oportunidad de conocer con detalle la historia de Pedro Serrano, que casi dos siglos después todavía seguía siendo recordada. Número 3. Juan Ortiz Juan Ortiz fue un marinero español, miembro de la Expedición de Narváez, quien en 1528 fue capturado y esclavizado durante 11 años por indígenas en la Florida. Ortiz fue condenado a muerte por un cacique en varias ocasiones, siendo este salvado por la intervención de una de las hijas del cacique. Finalmente, pudo escapar a un cacicazgo vecino cuyo jefe lo protegió, hasta que en 1539 pudo ser rescatado por la Expedición de Hernando de Soto. ¿Os suena de algo esa historia? Pues efectivamente, se trata de los famosos Pocahontas y el soldado inglés John Smith. Ya en 1609, varios años antes de que John Smith publicase su relato con Pocahontas, se publicó en Londres una traducción de Richard Huckluck sobre la Expedición de Hernando de Soto, donde se narra la historia de Juan Ortiz. Número 4. Pedro Paez Jaramillo. ¿Qué podemos decir del afamado explorador y misionero David Livingstone? Un caballero inglés que se apoderó un siglo después del descubrimiento del ilustre jesuita Pedro Paez Jaramillo, el primer europeo en ver las fuentes del Nilo Azul en 1618. El explorador escocés James Bruce también se atribuyó el mérito de haberlas descubierto, tan solo 150 años más tarde que el español. Pedro Paez también tiene el privilegio de ser considerado el primer europeo en probar el café, durante uno de sus viajes en Etiopía, allá por el 1603. Número 5. Félix Dazara. El general de brigada Félix Dazara, naturalista y paleoantropólogo aficionado de gran reputación, ya planteó en 1777, años antes del nacimiento de Charles Darwin, la evolución de las especies. El propio Darwin viajaba como un ejemplar de viajes por la América Meridional, que el naturalista español había publicado a principios del siglo XIX, tras dos décadas de observación. De hecho, en la primera edición de la obra del afamado naturalista inglés, se hacía mención a los trabajos del español, pero ya a partir de la segunda tirada, dichas menciones desaparecieron. Número 6. Ruy López de Villalobos. Ruy López de Villalobos fue un marino español que durante una de sus expediciones a las Filipinas se dio de bruces con la isla de Molokai, perteneciente al archipiélago de Hawái. En su embarcación llevaban unas enormes gallinas traídas de Filipinas, con las que agasajaron en un banquete a los nativos de la isla, a quienes les dejaron una buena provisión de cacerolas y sal. Fue precisamente Ruy López quien daría nombre a las islas filipinas en honor a Felipe II. Pues bien, un siglo más tarde, un tal James Cook, dedicado como no a la fananza a gran escala, redescubrió para su graciosa majestad el archipiélago de Hawái. Y ahí, in situ, los nativos cabreados por los desmanes de los anglos lo sacaron a patadas del archipiélago. Número 7. Juan Fernández. Hawái es solo la punta del iceberg del figura de Cook, quien en 1768, tras robar una extensa cartografía española en Manila y seguir el rumbo de dichos mapas, se atribuyó el descubrimiento de Australia y de Nueva Zelanda, donde de nuevo pudo comprobar que los españoles ya se le habían adelantado, algo que obviamente no reflejó en su informe al almirantazgo. Pero por muchas artimañas que se inventen los británicos, el capitán de fragata Juan Fernández ya había estado allí en 1576, es decir, dos siglos antes que Cook. En la actualidad, muchos historiadores británicos indican que fue Juan Fernández el descubridor de Nueva Zelanda. Asimismo, diversos autores europeos coinciden en que el marino español también visitó Australia durante esa misma expedición. Número 8. Francisco de Oces. Francisco de Oces fue un marino español que formó parte de la expedición de García Joffre de Loaiza de 1525, al mando de la carabela San Lesmes, siendo la primera persona en doblar el cabo de hornos y descubrir el paso de la Antártida y América, paso hoy conocido por muchos como el paso de Drake, ya que fueron los ingleses quienes atribuyeron su descubrimiento al famoso pirata, tras haberlo cruzado en 1578, medio siglo más tarde. No nos olvidemos que hasta hace bien poco los británicos todavía seguían atribuyendo a Francis Drake la primera circunnavegación del globo. Después de cruzar el estrecho, la carabela de San Lesmes se separó del resto de la expedición y se perdió en el Pacífico. En el siglo XX se encontraron indicios de sus restos, en Amanu, una de las islas de la poloniesa francesa. En la actualidad, existen diversos estudios que afirman que la tripulación de San Lesmes sobrevivió y que o bien siguieron hasta Australia o se quedaron en las islas cercanas a Amanu, dejando rastros culturales que llegarían hasta Nueva Zelanda. Número 9. Día de acción de gracias. Es desconocido por la mayoría que el famoso Thanksgiving Day que se celebra en los Estados Unidos es de origen español, ya que fueron los españoles quienes lo celebraron por primera vez en el Fuerte de San Agustín de la Florida. Dicho fuerte fue construido por el explorador español Pedro Menéndez de Avilés, junto a otros 800 soldados de la corona española y un ejército aliado de los indios timucuas, que por aquel entonces estaban en lucha contra los franceses. Para festejar la finalización de las obras del Fuerte de San Agustín, el 8 de septiembre de 1565, el adelantado Menéndez de Avilés dispuso que se celebrase una misa, seguida de una comida de fraternidad con los nuevos amigos de la corona. Un acto que simbolizaba la nueva amistad entre los indígenas y los españoles, dando gracias a Dios por su protección. Además de haber celebrado el primer día de acción de gracias en suelo australianiense, también tuvo lugar la primera misa cristiana en dicho territorio. El menú consistió en cerdasado, garbanzos, aceitunas y galletas marineras, acompañado con vino tinto procedente de España, mientras que los indios timucuas aportaron sus productos autóctonos, yuca, maíz, pescado fresco y frijoles, generándose así un apetitoso y sabroso mestizaje gastronómico. Y lo mejor de todo es que, tras dicha celebración, los españoles no exterminaron a los indígenas, como sí hicieron los ingleses con el pueblo de los Guampanoc. Número 10. Domingo de Soto. Domingo de Soto fue un fraile dominico, jurista y uno de los precursores de la mecánica moderna. En sus estudios fue el primero en establecer que, en vacío, todos los cuerpos caen con la misma velocidad y aceleración constante, independientemente de su forma, composición o masa. Además, llegó a la conclusión de que es la Tierra quien mueve los cuerpos en caída libre, incluso sin estar en contacto con ellos. Sin embargo, sus teorías fueron adjudicadas a Galileo Galilei, cuando en 1609 se convirtió en la primera persona en comprobar que, efectivamente, un cuerpo en caída libre se mueve con aceleración constante, a pesar de que esas teorías ya habían sido expuestas por de Soto en la escuela de Salamanca 60 años antes. Teorías que serían posteriormente desarrolladas por Isaac Newton y enunciadas en 1687 en la Ley de la Gravitación Universal, supuestamente tras haberse sentido inspirado el inglés a causa de la caída de una manzana. Las ideas de de Soto fueron un adelanto a la Revolución Galileana, un paso cualitativo entre la línea que comienza con la física de Aristóteles y culmina con la de Newton. Pese a ello, la historia ha ocultado el trabajo del fraile dominico, a pesar de que el propio Galileo lo menciona en su obra Tractatus de Elementis. Cabe mencionar que Domingo de Soto está considerado, junto a Francisco de Vitoria, como el cofundador de derecho internacional moderno.